En más noticias, Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlanepantla, entregó becas educativas del ciclo 2019-2020, que este año se incrementaron a más de 8 mil para que niñas, niños y jóvenes de los niveles primaria y secundaria no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos. Ante alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica Nº 4, presidente Ruiz Cortines, en Tlanepantla Centro, el presidente municipal precisó que se realiza una inversión de más de 26 millones de pesos para otorgar estas becas en categorías apoyo escolar, excelencia escolar, discapacidad y especiales, con lo que se reitera el compromiso del gobierno municipal con la educación. Destacó que la demarcación cuenta con el mayor promedio académico del Estado de México y se ha logrado como resultado del trabajo de muchas generaciones, de los profesores que todo el día están frente a sus grupos y dan lo mejor de sí. Daniel Cuellar Martínez, titular del Instituto Municipal de Educación, destacó que el Dependencia trabaja para brindar las mejores condiciones para que la niñez y juventud tenga un excelente desempeño académico y ayudar a transformar la ciudad. Acompañaron al presidente municipal, la subdirectora del plantel Esperanza Cruz Hernández, Lilian Rodríguez, soto titular del Instituto Municipal de Salud, Jaime Sánchez Vargas, coordinador municipal de protección civil, así como Fanny Patricia Torres Quinka, titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género, Mónica Chávez Durán, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Municipal, así como integrantes del Cuerpo Edilicio.